Iniciamos con nuestro tema del día, la reforma laboral y su avance en el Congreso. Les queremos presentar el dato del día. Atención, porque de los 38 países que conforman la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Colombia es el menos productivo en términos laborales. Según el DANE, para el último semestre de 2023, la productividad laboral por hora trabajada creció a 0,76%. Sin embargo, la productividad laboral por persona empleada cayó al menos 0,7%. Este tema de la productividad es uno de los puntos clave de la reforma laboral que esta semana ha avanzado en el Congreso. Es por eso que vamos a saludar a Laura Chambueta, quien nos va a ampliar la información de este proyecto de ley. Laura, la escuchamos. Cristian y televidentes, muy buenas tardes. Esta semana inició el segundo periodo legislativo en el Congreso, en donde se entrarán a debatir varias reformas, como la de salud, la pensional y la laboral. De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, esta reforma podrá beneficiar a más de 22 millones de personas ocupadas en el país. Sin embargo, para algunos detractores, la reforma laboral podrá generar mayor conflictividad entre empresarios y trabajadores. En marzo de 2023, el Ministerio del Trabajo presentó el proyecto de ley de la reforma laboral. Este proyecto de ley debe permitir, si se aprueba por el Congreso de la República e inicia su trámite allí, que cese el acoso sexual y laboral en el país. Debe permitir que el salario real pueda crecer en Colombia para que pueda industrializarse este país. De acuerdo con el Ministerio, esta reforma podrá proteger los derechos laborales de 8 millones 992 mil mujeres y de 13 millones 40 mil hombres. Aumentamos esa jornada nocturna dos horas, son dos horas que ganarían de nocturnas y aumentamos del 75% al 100% el pago del día de descanso, que hemos conocido tradicionalmente como dominicales y festivos. Hay otros artículos muy importantes para las trabajadoras domésticas, para las personas que trabajan en estos servicios domiciliarios a través de aplicaciones, de plataformas. Hay otros que cubren y protegen a los migrantes. Sin embargo, desde la puesta en marcha en el Congreso, la reforma ha tenido sus detractores. Una de ellas es la Universidad Jaureana, que ha estado en contra de la reforma laboral, que ha hecho y que ha presentado una contrarreforma. Y con esto, pues, digamos que ha habido también algunas organizaciones de empleadores que también están en contra de. El Banco de la República habla de 450 mil empleos formales que podrían perderse. Y de hecho, la propia ministra ha reconocido que esta reforma no está orientada a generar más empleo ni a combatir otros de los problemas que tiene el mercado laboral colombiano, que es la alta informalidad. De acuerdo con los ponentes, la reforma laboral debe verse con tres perspectivas. Productividad, formalización laboral y estabilidad en el empleo. Esto partiendo de los datos de la OCDE, la cual reveló que de los 38 países que la conforman, Colombia es el menos productivo. Además, su productividad laboral por persona cayó a menos del 0,7 por ciento en 2023. La estabilidad laboral también es muy importante para la reforma laboral. Si un trabajador o una trabajadora tiene un trabajo o un contrato a término indefinido, pues definitivamente será más productivo, podrá desarrollar su proyecto de vida. Uno de los retos de la reforma es la informalidad en el país, la cual cerró en el último trimestre de 2023 con un 55,5 por ciento. Lo que promueve esta reforma es la laboralización, la formalización y la vinculación también de nuevos sectores que han sido olvidados a lo largo de los años en el mundo del trabajo. Tiene unas propuestas muy claras, por ejemplo, para los campesinos, que es un millón 600 mil campesinos, que tienen la oportunidad de formalizarse. Estamos hablando de las plataformas digitales, estamos hablando de cerca de 200 mil personas, estamos hablando de las trabajadoras del trabajo doméstico, que son más de 700 mil. La reforma se ha presentado dos veces en el Congreso, 16 de sus artículos han sido aprobados, pero aún le quedan 80 por discutir. Su debate continuará la próxima semana en la Cámara de Representantes.